Mis agradecimientos a la Sala Constitucional por haberme invitado a hacer algunas reflexiones. En primer lugar quería decir que yo no soy especialista en Derecho a la Salud, mi campo de trabajo son los derechos humanos, la reforma del Estado, eso es lo que hago a nivel internacional. Pero cuando, primero el magistrado Fernando Castillo inicialmente me llamó y los queridos amigos de la Sala Constitucional para que participara, les dije que sí desde luego porque en la actual coyuntura de Costa Rica y sobre todo en este gran debate que estamos viviendo a partir de la reforma fiscal, de los equilibrios constitucionales que existen entre derecho a la salud por un lado, derecho a la huelga y derechos laborales por otro lado, adjudicación de presupuestos, políticas públicas, etc. Quisiera decir algunas palabras, algunas reflexiones. En primer lugar, y de nuevo en la óptica de lo que hago, que es tratar de ascensorar gobiernos, no únicamente en América Latina, he estado muy metido en África y en Asia en esto en los últimos 10, 12 años, tratando de determinar para qué invertir en salud y para qué invertir en políticas públicas. Yo quisiera arrancar con una reflexión que hace unos 12, 14 años con la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en un trabajo que desarrollamos, nos encontramos para el caso de Costa Rica absolutamente asombrosa. Y es que el componente de la inversión pública que este país realiza en lo que son prestaciones esenciales, y retomo aquí el concepto de roles, o sea, no únicamente la inversión asistencial, sino la inversión igualadora que crea ciudadanía en una sociedad. Salud pública, educación pública, salubridad y el conjunto de prestaciones, que tiene que ver también con derecho a la vivienda y otra serie de variables reconocidas constitucionalmente en Costa Rica, incluso por nuestra Sala Constitucional, suponen aproximadamente el 42% del ingreso de un ciudadano. Es decir, si el sueldo nominal de una persona es 100, en realidad los recursos, el recurso de disfrute público son 142 en virtud de esto. Esto se llama Estado Social de Derecho. Y yo quisiera retomar ese término tan caído en desuso, tan criticado. Me ha encantado tu exposición, Román. Tengo solo una diferencia de fondo. Es en cuatro o cinco momentos en que referiste a esta inversión como inversión paternalista, que yo creo que ha sido una de las formas de peyorizar esa inversión en América Latina en los últimos 10, 15 años. Porque el Estado Social de Derecho, es decir, la inversión en salud pública, en educación pública, y en las otras variables, es lo que ha creado ciudadanía. Es lo que creó ciudadanía en países como Costa Rica, en países como Uruguay, en países como Chile, Argentina cuando le va bien, no cuando le va mal, que muchas veces le va mal, etc. Y lo diferenció en el Índice de Desarrollo Humano en los últimos 25, 30 años. Costa Rica tuvo el gran honor de ser, junto con Uruguay, los dos países que ranqueaban en el Índice de Desarrollo Humano de países medios, de países medios, durante toda la década del 90. Hoy hemos pasado de ese honroso puesto, que era el puesto número 32 en el Índice de Desarrollo Humano, a un muy triste puesto, que es el puesto 67-68. Con esto quiero decir que esa inversión, la inversión que nosotros hacemos para crear igualación social, para generar ciudadanía, es absolutamente decisiva para la construcción de una democracia. Nuestro Estado Social de Derecho es un Estado social, que no inventamos nosotros, se pacta en los años 40-50 en Costa Rica, por José Figueres, por Calderón Guardia, en virtud de las reformas que se estaban generando en el Estado Social de Derecho Europeo, en el Welfare State de Roosevelt, en los Estados Unidos, en las grandes reformas de los años 30-40 en Europa. No olvidemos que Calderón estudió en Lovaina, en Bélgica, cuando ese era el gran debate de política pública en Europa. Dicho lo anterior, que es una consideración de principios ideológicos, de cómo Costa Rica debería asumir la importancia de la salud pública, y la importancia también de los derechos laborales. Porque Costa Rica, no sé si los distinguidos profesores extranjeros han podido percibir el crudo y absurdo debate en que nos hemos sumergido en las últimas semanas, donde por proteger un derecho se quiere eliminar otro, lo cual es absurdo. Así no funciona el sistema de equilibrio de la teoría de los derechos humanos. O sea, para proteger el derecho a la salud no se pueden conculcar los derechos laborales tampoco. Dicho lo anterior, yo quisiera hacer dos reflexiones sobre derecho público de la economía, que tiene que ver de cómo se financia en una sociedad adecuadamente el derecho a la salud. Bueno, el derecho a la salud... Y efectivamente, Román ha hecho una exposición muy, muy, yo diría, certera, diferenciando los distintos modelos. Nosotros tenemos un modelo de financiamiento directo a partir de cuotas obligatorias, que es una recaudación selectiva, muy parecida a los impuestos, a la recaudación de destino específico, muy diferente al financiamiento tributario universal que tienen, por ejemplo, los sistemas europeos, el sistema español, el sistema francés, el sistema alemán, en la mayoría de los países de la OCDE. ¿Cuál es preferible? Yo, en esto, Román, yo quiero... Mi reflexión es que hay varias formas de construir una casa, hay varias formas de resolver un problema. Me parece que los impuestos de destino específico, que son la forma de recaudación, de la recaudación obrero patronal, han funcionado en Costa Rica, son certeros, y sustituirlo, y sé que no es tu posición, ni mucho menos, por un sistema de recaudación universal, sobre todo con los faltantes que materia hacendaria tiene el país, sería absolutamente imposible. Lo que sí tenemos que resolver es otro problema, es el problema de la eficacia del gasto público en materia de salud. Y aquí yo quiero, digamos, establecer una diferenciación, y tiene que ver mucho con la discusión que tenemos sobre la regla fiscal en Costa Rica, que es muy importante desde el punto de vista hacendario, pero muy peligrosa desde el punto de vista de los impactos de la política pública. Es la diferenciación entre los gastos ordinarios de una institución y los gastos de inversión de política pública. Es decir, cuando las normas estructurales económicas, hay algunas constituciones europeas, la alemana lo tuvo en su oportunidad, la francesa tuvo una parecida en la época posterior a De Gaulle, etcétera. Algunas latinoamericanas tienen normas estructurales económicas que impiden el crecimiento del gasto, efectivamente, un poco una regla fiscal. En algunos casos lograron, a partir del desarrollo de esas normas, establecer una diferenciación entre lo que es la inversión en el gasto, perdón, en el gasto ordinario de planillas, funcionarios de Estado, y la inversión en política pública, que siempre tiene que ser progresiva en un Estado social de derecho. Si nosotros fijamos una frontera del 2 o 3% como norma de gasto económica, como norma fiscal, pero esto va a significar no únicamente una contención del gasto en la contratación de funcionarios, etcétera, en la no ampliación de plazas, pero también en la inversión objetiva, en la construcción de infraestructura de una sociedad, en el caso de salud, en la creación de hospitales, en la instalación de quirófanos, etcétera, estamos cometiendo un serio error en política pública. Esa diferenciación es absolutamente vital. El detalle de esa discusión no la veo en estos momentos, en el debate hacendario que estamos teniendo. Es una discusión blanco y negro muy peligrosa. Número uno. Número dos, una reflexión sobre, que es de política pública económica, y es sobre las, vamos a ver, sobre los orígenes de la recaudación y las normas de imputación de gasto. Yo, a diferencia de una gran cantidad de amigos tributaristas que tengo acá en Costa Rica y en algunos otros lugares donde trabajo, que odian los impuestos de destino específico porque creen en el principio de caja única, yo no. A mí me parece que el universo, como decía aquella canción mexicana, para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. La escalera grande efectivamente es el principio de caja única del Estado, el sistema de centralización hacendaria, pero el impuesto de destino específico soluciona una gran cantidad de problemas puntuales en materia política pública. Ese rechazo de nuestras clases políticas, que es un rechazo por lo demás entendible, no sólo acá, esta discusión la he oído en las Cortes, en Madrid, lo dicen en todo lado, se da por una justa razón y es ese temor que tiene la autoridad del Ejecutivo, ¿verdad?, de delegar en una prevención, que es del legislativo, la asignación directa de gastos. La asignación directa de gastos permite mucho mayor control ciudadano, mucho mayor accountability, como dicen los anglosajones. Si usted recauda, a mí me tocó vivir algunos años en Estados Unidos, entre Washington y Nueva York, Roman, cuando justamente un par de los alcaldes de Nueva York logran hacer una reforma muy interesante, es la reforma integral al sistema de salud del Estado de Nueva York y a la seguridad ciudadana de Nueva York, a partir de un impuesto de destino específico muy, muy simple, que fue las cajetillas de cigarrillos subieron, y me acuerdo que yo era fumador en esa época, ya no, de tres dólares a siete dólares. Fue asesino para nosotros los fumadores, pero solucionó un problema de política pública, se financiaron hospitales, se financió la policía, etc. Y el mecanismo de control de la eficacia de la imputación del gasto de esa recaudación es mucho más sencillo en un sistema asentario de carácter nacional o bien de carácter estadual o bien de carácter municipal, como en este caso Nueva York. La tercera reflexión de política de derecho público de la economía creo que es la más de fondo y es el gran pecado que tenemos nosotros en Costa Rica, en América Central y en buena parte de la América Latina y es lo que nos separa de los países de la OCDE. Y por eso, yo ahora puse mucha atención a esta reflexión que hacías, Román, y conjeturabas y efectivamente el hecho de que el éxito o fracaso de nuestros indicadores en salud tiene que ver con el control constitucional de las políticas públicas en salud o no a diferencia de algunos países europeos. Yo tengo la sospecha de que quizá la explicación puede ir por otro lado y es la ausencia de planificación pública de largo plazo y la ausencia de presupuestación pública de largo plazo que es uno de los defectos endémicos que vive el Estado costarricense y los Estados centroamericanos y varios países de América Latina. En síntesis, en palabras muy simples es lo siguiente. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo es un plan absolutamente politizado amarrado al ciclo político-electoral en que cada presidente que entra al gobierno cada cuatro años reinventa el mundo, reinventa la planificación pública en materia de salud, en materia de educación y en las otras líneas del Estado tira al basurero el Plan Nacional de Desarrollo de su predecesor y reinventa programática y presupuestariamente el mundo. Eso es asesino, absurdo desde el punto de vista de la eficacia económica en materia de administración pública. En primer lugar, perdón, a diferencia de los países de la OCDE, los cuales, bueno, nos ha tocado estudiar mucho en los trabajos que hacemos en distintos lugares, en el caso de España, los planes nacionales de desarrollo español que son pactados por el Parlamento, por las Cortes, a 10, 15 años plazo, lo que los ingleses, el Parlamento inglés llama los Strategic Guidelines, que son a 15, 20, 25 años plazo, los Public Planning Provisions que tienen los parlamentos anglosajones, que son básicamente, es decir, en materia de salud se definen cuáles son los objetivos de política pública a 10, 15, 20 años y el Poder Ejecutivo, el Gobierno, lo que puede hacer es introducir pequeños cambios a este proceso y esto, en primer lugar, define certidumbres en lo que son los objetivos de la política pública y certidumbres en las inversiones, certidumbres en las inversiones. Esto revoluciona totalmente la lógica de la presupuestación. Nuestro modelo de presupuestación, que es de presupuestación anual, ¿verdad?, es, por decir una palabra amable, perverso. Es decir, supone que el dinero que recauda el Estado define su imputación de gasto cada 12 meses y se reinventa la lógica de esa imputación de gasto cada 12 meses. Cuando en el fondo la inversión pública que genera resultados, no únicamente en salud, dígame lo que un buen proyecto de salud, la construcción de hospitales, la construcción de una política pública a largo plazo, Costa Rica, la ha tenido, dura 8, 10, 14, 15 años, las obras de infraestructura que hemos tenido en materia de la edad, del ICE, se programan y se ejecutan a 6, 7, 8, 10, toda política pública, más o menos eficiente, toma tiempo. Toma tiempo. Nosotros no tenemos los instrumentos jurídicos para hacer eso y todo lo contrario, lo hemos dejado en planes nacionales de desarrollo absolutamente casuistas, absolutamente politizados y amarrados al ciclo político electoral. déjenme contar una anécdota. En algún momento haciendo un trabajo nos toca llegar a un grupo de latinoamericanos a Japón, relativamente hace unos 7, 8, 10 años a hacer unos trabajos y nos encontramos con un ministerio que tiene el gobierno de Japón que tenía un nombre, lo podríamos traducir como Ministerio de la Planificación y del Futuro. Era un poco la traducción que tenía. Japón estaba en ese momento, les estoy hablando del año 2005, 2006, haciendo la planificación en Educación y Ciencia y Tecnología que por cierto son dos nichos de desarrollo absolutamente imbricados y nunca he entendido cómo en Costa Rica tenemos un Ministerio de Educación por un lado y un Ministerio de Ciencia y Tecnología totalmente separado por otro lado. Japón estaba haciendo su planificación para el año 2050. 2050. Eso es planificación para el futuro y planificación eficiente. Bueno, cuando nos pusimos a trabajar y un poco a investigar cuál es el sistema de presupuestación Román, nos encontramos con algo apasionante que coincidirás conmigo que es esencial y es que la figura de inversión de suma cero que son los presupuestos anuales que son prácticamente no existen en el régimen presupuestario. japonés toda la inversión es presupuestación plurianual o de créditos presupuestarios plurianuales que son dos figuras hacendarias que deberíamos incorporar a nuestra ley que está en la ley 81-31 en la ley de presupuestos públicos los funcionarios de la caja que estén por acá que la conocen bien pero se carece de un plan nacional de desarrollo sectorial en cada una de las áreas que lo implemente entonces cuando se aprueba un presupuesto en materia por ejemplo de infraestructura hospitalaria ese presupuesto efectivamente es a 8 10 12 14 años plazo eso nos cuesta muchísimo acá les voy a decir cómo nuestra caja del seguro social el IIS y las instituciones que han hecho gran infraestructura en el país lograron eso lo lograron de la forma qué triste usar este término más malinchista que puedo imaginar a partir de las condicionalidades de los empréstitos externos porque llegó el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial y nos dice ustedes tienen que hacer la ejecución de este presupuesto a 8 10 12 años plazo para que les salga este proyecto para que construyan estas represas es muy triste porque esto debería ser una decisión endógena de nuestros países o sea deberíamos tener la suficiente madurez política programática jurídica en la definición de política pública de planificar a largo plazo y de presupuestar a largo plazo yo diría que esta tercera este tercer esta tercera carencia román coincidirás conmigo es digamos la más la más seria la más letal la que amenaza es decir podemos recaudar generar una excelente recaudación tributaria subir tres o cuatro cinco puntos de la recaudación más y sin embargo seguiremos invirtiendo mal si seguimos con este con este modelo hasta el otro día lo discutía con un par de amigos míos par de buenos amigos míos industriales metidos en el comercio etcétera no sólo la empresa pública de los países desarrollados la OCDE toda la empresa privada funciona así con presupuestación con planificación y presupuestación de largo plazo don Bill Gates no anda cambiando los presupuestos y las planificaciones de su empresa año a año una reflexión final porque le dije a a Román que iba a ser muy muy breve una reflexión final sobre sobre el tema de derechos humanos y la gran discusión que tenemos entre manos en Costa Rica en estos momentos lo voy a decir en estos términos me parece una discusión absurda es decir veo a un país polarizado donde un sector de la población dice que por defender el derecho a la salud hay que conculcar los derechos laborales suprimir el derecho a huelga así de simple o regular el derecho a huelga pero en el fondo se quiere suprimir el derecho a huelga y probablemente algún algún otro sector este también demonizando el sector privado en primer lugar la primera reflexión es que ninguna sociedad eficiente en el planeta funciona sin una correcta química entre el sector privado que genera riqueza y la administración pública que administra y reinvierte los los excedentes tributarios de esa riqueza es decir esta demonización de sectores creo que le hace mucho daño al país número uno número dos tanto son derechos humanos el derecho a la salud que es un derecho esencial de nuevo me refiero a la hipótesis de Rawls hay algunos derechos de igualación esencial de los ciudadanos la inversión en salud la inversión en educación como decía Rawls son los a donde hay que poner el dinero para que todo el mundo al correr arranque al menos en el kilómetro cero más o menos en las mismas condiciones y después las naturales desigualdades de los seres humanos bueno se irán imperando pero bueno se necesita este el derecho a la salud es un derecho absolutamente esencial sin duda pero también no son los derechos laborales yo quiero recordar a los sectores empresariales que hoy demonizan los derechos laborales y el derecho a huelga etcétera que no empezaron los derechos laborales en ningún país socialista no empezaron con la revolución del 17 empezaron en Francia en Inglaterra en Alemania ya habían huelgas en la Alemania del siglo XIX el derecho a huelga se desarrolla a partir de una gran lucha interna en las sociedades capitalistas es consustancial a la democracia ahora bien hay que resolver problemas concretos efectivamente que hacemos cuando un sector público asume una huelga y efectivamente bueno como el caso del derecho a la salud se genera desatención de casos de salud hay que resolver la química concreta discutía ahora haciendo pasillo con con Emilia Saborío que bueno que muy probablemente lo que hay que hacer en estos casos es poner en la balanza y resolver las situaciones concretas si alguien me dice a mí en esta coyuntura concreta cuál de los derechos humanos sin conculcar ninguno ojo proscribir los el derecho a huelga en Costa Rica bueno no sólo viola la constitución política viola los convenios de la OIT y seríamos el asmerreír internacional que la Suiza centroamericana de repente decide echarse para atrás en un derecho laboral como es una barbaridad pero si hay que tomar decisiones concretas y yo creo que muy probablemente habrá que generar alguna legislación o resolverlo judicialmente como hizo el acuerdo este que firmó el presidente de la caja con los sindicatos sobre los efectos de orden salarial etcétera en los derechos a huelga que son por lo demás derechos legítimos en el caso de España yo conozco muy bien como pera el sistema español vivía algunos años de vida en España viajo mucho allá etcétera obviamente el derecho a huelga existe en todas las administraciones públicas no se prohíbe en ninguna administración pública que probablemente tiene efectos en algunos casos sí es decir en principio existe una normativa genérica que no reconoce salarios caídos cuando la la huelga tiene una serie de determinados efectos eso se negocia caso por caso etcétera bueno lo que no podemos caer aquí es en la tropelía histórica y jurídica y yo diría política para Costa Rica de invocando un derecho humano conculcar otro tenemos que buscar equilibrios equilibrios sociales una reflexión final sobre mi especialidad no es el derecho a la salud ni mucho menos pero sobre algo que oí del distinguido colega español con el cual no puedo estar más de acuerdo absolutamente de acuerdo las prestaciones de salud en el fondo ejecutan un derecho humano y todo y es bueno y como parte de un derecho humano en el marco de las administraciones públicas están sujetas al principio de transparencia luego el expediente digital electrónico de los pacientes y de los médicos debería ser una obligación en virtud del principio de transparencia constitucional punto sobre eso no debería haber discusión de los pacientes por las razones que nos invocaba el colega y de los médicos también yo voy incluso más allá me parece que esto debería ser válido no únicamente para la medicina pública sino también para la medicina privada ¿por qué? porque la medicina privada también desarrolla un derecho humano y una política perdón y un derecho humano y la satisfacción de una necesidad de carácter público que sea vía privada nosotros los abogados déjenme decirle a los médicos acá lo hacemos nosotros bueno yo es que retiré mi devolví mi protocolo a este colegio hace muchos años y yo no ejerzo ni como abogado ni como notario sino que me dedico a otras cosas pero todos los abogados de este país tenemos un minucioso control quincenal con la entrega de todos nuestros protocolos de todas las escrituras que hacemos etcétera seamos abogados de una institución pública o abogados privados Román bueno así lo deberían hacer los médicos así lo deberían hacer absolutamente todos los funcionarios que tienen en sus manos la ejecución de vamos a ver la prestación de un bien como estos que tiene que ver con derechos fundamentales sin duda el principio de transparencia aparte de algunos otros en materia de derecho administrativo no únicamente tenemos el principio de transparencia el principio de inmediación el expediente debería estar a mano de cualquier ciudadano con las previsiones y las protecciones un poco las que mencionaba nuestro colega español que estoy de acuerdo y privacidad del expediente una serie de hipótesis pero en otras no en otras no y tal vez la última reflexión que yo quisiera hacer que a mi juicio en el caso de Costa Rica es un tema letal letal lo hablaba ahora con mi querida amiga Emilia es el precio de las medicinas en este país el precio de las medicinas en este país yo tengo una madre que tiene 93 años y una enfermedad etcétera la misma medicina que aquí nos cuesta a mis hermanos y a mi lo que nos cuesta 150 dólares al mes de alguna manera la mandamos a pedir a Madrid o cuando pasamos por ahí y nos cuesta 22 euros 150 dólares versus 22 exactamente el mismo medicamento exactamente el mismo medicamento ¿a dónde está el problema? ¿a dónde está el problema? yo no creo en una ley de regulación de medicamentos con la imposición de precios eso no funciona históricamente en ninguna sociedad lo que creo es en un mercado abierto y de competencia y les voy a decir ¿a dónde está el enorme problema en Costa Rica? yo bueno las las leyes de protección de propiedad de propiedad intelectual a nivel internacional protegen la patente del inventor de las grandes corporaciones que producen medicina por 10 15 años en fin ustedes conocen bien de esto mejor que yo etcétera problema serio es que en Costa Rica existe un monopolio y una patente de corso del importador del medicamento del importador de la fórmula eso debería abrirse debería abrirse totalmente si ahí existiese competencia y no para los medicamentos genéricos necesariamente no se trata de bajar la calidad del medicamento para los medicamentos ¿cómo se llaman? de licencia ¿cómo me dijiste Miriam? bueno exacto ahí está el problema y tiene que ver con dos artículos de la ley que se han estudiado desde luego y me imagino que en esta en este salón deben haber algunos representantes de empresas farmacéuticas sí con todo cariño ese es el problema de fondo que tenemos que resolver no es posible que en Costa Rica gente que se enferme tenga que afortunadamente tenemos la caja y hablando de países de primer mundo hay uno de los países de la OCDE que tiene su gran mácula es no tener un sistema universal de salud que los Estados Unidos Costa Rica tenemos la caja pero la caja no suple todo y conozco gente que tiene que pasarla muy duro por conseguir medicamentos muy bien nada más muchas gracias